Tanto tiempo alejado sin pedirnos perdón A todos los que se conectan a través de www.caracoltv.com Les doy la bienvenida a esa entrevista y tenemos un invitado que nos acompaña desde nuestra terraza digital, Juan Felipe, bienvenido Jenny, hola a todos los amigos de Caracol, un saludo muy especial, muy contento de estar acá Bueno, nos traes una sorpresa musical, ¿de qué se trata? Bueno, es mi nuevo sencillo, este es el tercero ya de mi carrera solista después de los años que hice con Sin Ánimo de Lucro se llama No Te Vuelvo a Perder, una balada espectacular donde me di muchísimos gustos, lo grabé con el director musical de Ricardo Arjona tuve una banda de músicos espectacular, entre ellos el bajista de Pito Paz se llama Guillermo Badalá, que para mí es como un sueño estuvimos grabándola a través de casi toda Latinoamérica porque fíjate, estuvimos en México, en Buenos Aires, en Miami, aquí en Bogotá hicimos algunas otras cosas entonces pues estoy muy contento, muy satisfecho con el trabajo que realizamos y espero que la gente la disfrute tanto como la disfrutamos nosotros ¿Es una canción basada en qué? Es una canción basada en el rompimiento, digamos, de una pareja, ¿no? o de una relación con alguien en general uno no necesariamente tiene que romper con un novio, ¿no? uno puede alejarse del papá, de la mamá, de un tío, tener una pelea así entonces además no te vuelvo a perder y dice precisamente eso, dice, mire, baja la cabeza, me agacho, pido perdón yo sé que la embarré, puse primero, antes que usted muchísimas cosas y no le paré las bolas que se merecía pero usted se puede ver muy feliz, se fue, está con otra persona pero usted va a volver, hay un tiquilín de arrogancia ahí, ¿no? hay un poquito como de seguridad y de fresca que eso es mío Bueno, hablemos de esa carrera ya como solista que emprendiste hace algún tiempo ¿cómo te ha ido? bien, pues súper bien, fíjate que ya con este tercer sencillo estamos internacionalizándonos, eso está buenísimo la canción ya salió en Centroamérica, ya está sonando en Guatemala vamos para Guate dentro de poco las primeras semanas de junio vamos a estar también grabando el video de esta canción en Estados Unidos vamos a visitar Ecuador si Dios quiere también el fin de año viene con toda la gira del reencuentro junto a mi ex banda Sin Ánimo de Lucro vamos a estar con Bacilos, Los de Adentro, Bonka vamos a estar como retomando todo eso entonces viene un año bien, 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 bien especial para mí y obvio lo que te digo, la carrera solista está muy bien estoy muy contento con eso Bueno, nos has contado noticias muy importantes de este encuentro de varias bandas que han causado juror durante estos años Bueno, el evento se va a llevar a cabo con el motivo de la gira del reencuentro se llama así, vamos a estar a nivel nacional obviamente ahí también voy a estar tocando mis canciones solistas no te vuelvo a perder a la parte de eso pero vamos a estar en la primera fecha 20 de junio en Ibagué vamos a estar ahí todos, todos los que quieran venir están súper invitados, recuerdo 20 de junio en Ibagué, en el coliseo del colegio Champañat ahí estaré tocando como te dije no te vuelvo a perder y con todo así, los de adentro, San Alejo, Boncaso, va a ser una gozadera ¿Esta canción que nos estás presentando el día de hoy surgió de la nada? ¿Cómo fue el proceso de creación? Me encanta esa pregunta, es buenísima imagínate que yo estaba hace más o menos un año grabando una serie de canciones en Estados Unidos con Jorge Luis Piloto Jorge Luis ha escrito una cantidad de hits y de hecho es la persona que escribe todas las canciones de Mojito Light me imagino que ustedes televidentes las han oído estábamos ahí grabando y mi sorpresa cuando salí a grabar en el estudio es que estaba Luis Enrique, el de Yo no sé mañana entonces Luis estaba ahí y me inspiró yo había hecho, ya había trabajado un poco de esta canción con unas amigas y no estaba muy seguro de la letra entonces del camino del estudio para mi casa se me ocurrió ¿y por qué yo no hago una salsa? entonces esta canción en realidad fue pensada como una salsa dice aunque te ves feliz yo sé que no lo estás ese espacio vacío es mi propiedad cuando llegué a la casa se la mandé a mi manager yo le dije mira lo que me acaba de llegar no sé tengo la idea de esto se la voy a mandar a Luis y me dijo no seas tan bobo esa canción vamos a hacerla nosotros en la versión pop está macanísima me gustaría que la cantes tú entonces pues nada nos lanzamos con ella a mí me gusta eso de las canciones cuando son inesperadas cuando uno muchas veces uno siempre dice ah no es que este es el sencillo esta es, esta es la que es y esas inesperadas son las que realmente rompen como todos los esquemas y a la gente le terminan gustando más bueno y por qué no escuchar esa canción de la cual ya nos has contado las anécdotas y de nuevo muchísimas gracias por estar acá con nosotros muchas gracias a ustedes les recuerdo mis redes sociales así me encuentran en todos lados Facebook, Twitter, Instagram y también la invitación a que vean el video el video está súper chévere te cuento un poquito de él son imágenes reales de cuando estuvimos componiendo la canción cuando estuvimos produciéndola estoy yo al piano, en la guitarra mientras estábamos escribiendo no hay nada ahí producido y tiene los subtítulos además para que se lo aprendan de una vez ese lyric video esto dice aunque te des feliz yo sé que no lo estás ese espacio vacío es mi propiedad aunque me digas no aunque me digas no regresarás y aunque me digas que no sabes esperaré la cicatriz es mía yo la sanaré aunque me digas no así digas que no yo no te vuelvo a perder un pedacito muchísimas gracias siguen ahí con todo lo que les presentamos a través de www.caracoltv.com nos vemos en una próxima oportunidad chao chao a través de www.caracoltv.com 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 ¡Gracias!